¿Cómo empezó la clase, señores? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya casi a las 10. Ya casi, ya casi. No te preocupes. Sí, mañana no hay clase, ¿verdad? Y regresamos jueves, viernes, sábado. No, sábado no, mentira. Se asustaron, ¿verdad? Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana es día de recordar cuando habían cachipurristas, aquellos tiempos, ¿verdad? Porque ahora solo descanso y donas al dos por uno. ¿Cómo han estado? Mañana maravilloso. ¿Perdón? ¿Por qué? No. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con los verbos, y volvemos a revisar la tarea de ayer y ver qué es lo que nos toca ahora. Luego vamos a ver los verbos, terminar esa práctica y vamos a continuar con un par de vocabulario. Y ahora vamos a hacer nuestra primera lectura, a ver qué tal nos va. Por supuesto, vamos a pasar listo, vamos a esperar unos minutitos para que los demás compañeros se puedan. Aprovecho a los que cenan. Enjoy. Gracias, profesor. Bienvenido. Gracias. 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 Bueno, my friends. Vamos a iniciar. Vamos a revisar, como siempre, la tarea que nos toca este día. Este día nos toca la tarea número ocho. Acá está, miren, solo es de venir a tomar la respuesta correcta. Nada más. What do you do in the morning? Bueno, pues ahí usted sabe, ¿verdad? Qué es lo que hace o qué sería lo lógico. I go to the park. Y ahí el complemento, la respuesta de esta. Esa sería también la respuesta. Y de esa sería el espacio, el verbo. ¿Cuál sería y en qué manera? Solamente eso hay que hacer para ahora, ¿verdad? Eh, jueves vamos a estar haciendo la nueve, la actividad nueve. Y el viernes nos toca la actividad diez y el examen de medio término. Entonces hay que recordar para hacer espacio ahí, ¿verdad? Para, para que recuerde que sí hay que hacer ese. Perdón, ¿qué fecha? Este viernes. Este viernes ya nos toca la tarea y además de la tarea nos toca el examen de medio término. ¿Y eso va a ser en la clase o? No, eso igual al después de la clase ustedes lo pueden hacer. Ah, ok. Solo que hay que hacerlo viernes porque el sábado temprano se envían las notas, ¿verdad? A INSAFORP. Entonces, si usted me dice, mire, pero yo a los nueve lo hice. Ah, pero a los nueve ya la había mandado, ¿verdad? Tienen que hacer todas las tareas terminadas de esta semana y la, el examen de medio término. O sea que el sábado a las ocho de la mañana, pase lo que pase, tiene que estar terminado hasta la tarea diez y el examen de medio término. Ese día en la clase, así como ahorita que estamos viendo la tarea ocho, también vamos a ver la diez y vamos a ver el examen para que ustedes vean de qué se trata. Perdón. Entonces, ¿el viernes ya tienen que estar todas hechas o el sábado? O sea, la tienen que hacer viernes porque el sábado a las ocho se envían notas. Ah, ok, ok. O sea que tenemos todo el viernes. Tienen todo el viernes, o sea, solo, yo no les digo que la hagan antes, si ustedes la quieren hacer antes ese día se puede, pero hay temas que tal vez puede ser que no hayamos visto, aunque creo que solo es repaso. Entonces, si lo podrían hacer todo el viernes, no hay ningún problema. Gracias, este. You're welcome. Ahora sí vamos a pasar lista, ¿verdad? Alma Lisette Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Olivurio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Sí estaba, ¿verdad? Yo me acuerdo que sí estaba. Quizás se le salió. Bueno. Eric. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Perfect. Good. A usted, Eric, le toca ahora el 101 al final de la clase. Ok, ok. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Está bien. Ahí está Douglas. Ya le puse Douglas. Don't worry. Jenny. Ok. Jose Ovidio Flores Ribas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present, teacher. Good. Good. Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good, good. Good, good. Ok. Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos con algunos verbos. Pero antes de eso, quizá vamos a recordar el presente simple. A ver, cuándo, en qué situaciones yo utilizo el presente simple. Do you remember? Para describir situaciones. Para rutinas diarias. Reacciones. Hábitos. Aunque no se estén dando en sí en el propio momento, sino que. Cosas científicas. Perfecto. Muy bien. Rutinas. Rutinas. Hábitos. Hechos. Un presente que no es en el momento, ¿verdad? Y el presente simple en la, en la forma afirmativa. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenme. A los verbos. Tercera persona en singular se le agrega S o I S o solo S. Muy bien. Bien. El verbo cambia en la afirmativa y se le agrega S o E S. Ya le ponemos ahí. Eh. Ya pasé lista, pero ya le ponemos Gabriel. Ah. Ok. Entonces, eso es muy importante que no tenemos que olvidar. ¿Verdad? Eh. Y hay que tratar de recordar a la hora de escribir. ¿A cuáles? ¿A cuáles verbos yo le agrego E S? ¿Aquellos que terminan en consonante? Con S. A los que terminan en O, X, H. S, S. Perfecto. Eso, ¿verdad? Los que terminan en S, 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 H, C, H, O, X. Yo le voy a agregar S. Y los que terminan en Y. Y antes de la Y llevan una consonante. Yo le borro la Y. Y luego la convierto a I, E, S. Esa es la fórmula maravillosa. Aparte de eso, ¿cómo sería la parte negativa? Utilicen el auxiliar don't. It doesn't. It doesn't. It doesn't. It doesn't. Very good. Don't, it doesn't. ¿Y a cuál le pongo doesn't? Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona singular. ¿Y el verbo? ¿El verbo no cambia? No cambia nunca en la vida. Never in the life. En el presente simple, ¿verdad? No cambia el verbo. No le agrego nada. Se queda estático. ¿Y cómo era la fórmula para la parte de la interrogación? La parte de las preguntas. El auxiliar, el verbo y el sujeto. Perfecto. Auxiliar, verbo, sujeto. Y recordemos que siempre la regla del auxiliar. O sea, does, tercera persona. Y el verbo no cambia. Never in the life. Muy bien. Ese es. Resumido el presente simple. Lo que hemos visto toda la semana está resumido en esos. En esas pequeñas líneas. En esas pequeñas cosas que hemos dicho. Lo interesante usarlo, ¿verdad? Así que vamos a continuar con los verbos. Nos habíamos quedado, creo que un fix. En este momento. Bueno, sí, compañero. Ya voy a volver a pasar listo. Y ahí les pongo. Ok. Yo sé aquí. Aquí veo quiénes ya estaban. Y pues ahí les ponemos. No se preocupen. Y vamos a ver ahora sí. La parte de los verbos. Para continuar con algo de vocabulario. Y luego una pequeña lectura. Y. Hoy vamos a tener un deber para la próxima clase. Que no es mañana. Ok. Creo que alcanzamos a ver. No sé. Yo recuerdo que nos quedamos en fix. Pero no recuerdo si esa la vimos. O no la vimos. Do you remember what is fix? No, fix no lo vimos. No lo vimos. No. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Como estábamos haciendo ayer. Pero como hoy ya estudiaron. De un solo. No. No. No queda tiempo. Como no. Si yo sé que es un ratito. Mire, 15 minutos que usted estudia. Enough. Para repasar. Para recordar. Y como aquí venimos a practicar. Pero solo un repasito. Good evening Jacqueline. Welcome to the class. Not to the jungle. But to the class. Ok. Vamos entonces con. A mí. Ayer me escribió Zulma. Y me dijo. Yo quiero ser la primera mañana. Me dijo. Entonces le toca fix. Eh. ¿Qué es fix? ¿Alguien sabe? Preparar. Preparar. Arreglar. Entonces. Eh. Zulma me. No Yarixa. Le gusta muy Yarixa. Me va a hacer una oración afirmativa con tercera persona. Y fix. ¿Qué es? No, no. No, no. Sí. Yo. No, no. No, no. Si hay aquí. porque lleva S, ¿verdad? esa es de las que acabamos de mencionar ahí que termina en X, S y casi siempre se pronuncia la E fixes very good, he fixes the table ahora Benjamin le toca follow, ¿alguien sabe que es follow? seguir, perseguir sigan sus sueños, todo es posible a ver, Benjamin ¿cómo sería un ejemplo con follow pero en negativa? cualquier persona, le vamos a dar chance I'm not follow they follow don't don't follow lo tenía está bien ahorita they don't follow a train the train, very good they don't follow the train perfect la siguiente es freeze ¿qué es freeze? frizado congelado congelado muy bien Eric esta le toca a usted a ver ¿cómo sería hoy si queremos una afirmativa en tercera persona? con freeze ok sí puede ser solo la pronuncia sí she freeze ahí sería así de esa manera ah sí 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 Benjamin tiene una pregunta una consulta y ese no se puede usar como en lugar de cold lo que pasa es que cold es enfriar poner algo ah frío hay como niveles ¿verdad? está el cool el cold y el freeze o sea cool es como fresco cold es ya helado y freeze es congelado entonces son parecidos pero no iguales ok vamos a ver entonces la siguiente es fry ok para fry para fry vamos a a preguntarle a Jairo fry ¿qué es fry? ¿alguien sabe? freír muy bien freír good entonces fry hagámosla siempre con tercera persona en afirmativo very good fries entonces y ahí le borré la J y la puse y S good good ok la siguiente es greet ¿alguien sabe qué es greet? saludar saludar greetings dice saludos saludos de Alabama saludos Patricia una pregunta con greet no le escuchamos está en mute ¿cómo es? ¿qué es lo que tengo que hacer? una pregunta cualquier persona no le escuchamos nuevamente ajá ahí este yo saludo no traduzca no traduzca solo recuerde la fórmula con la fórmula la va a poder hacer si va traduciendo ahí es donde nos quedamos el carro no sale se queda atrapado ahí en el pasto va pero en pregunta ¿cómo sería? ¿cómo sería? ¿do I greet the teacher? very good que sí puede ¿do I greet the teacher? Nice. Ok, la siguiente es para Rose y es Guess. ¿Qué es Guess? ¿Alguien sabe? Creer. Creer, pero como de adivinar, ¿verdad? Yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que algo por ahí puede ser. I guess. Entonces, una negativa, Rose. ¿Qué es Guess? puede ser también como adivinar podemos adivinar I don't know I don't guess I don't guess y puede ser cualquier cosa que usted no adivine como tu nombre, I don't guess your name ok la siguiente esa va a ser para Sergio hunt ¿qué es hunt? ¿alguien sabe? cazar cazar de ir al bosque y cazar a alguien bueno, alguien o algo entonces hunt, si ese es el otro cazar hunt es cazar esa ¿cómo le quedaría en una pregunta Sergio? that she that she hunts a tiger that she hunt sin la S por supuesto a tiger nice la siguiente es identify esa es eso creo que está fácil ¿qué es identify? identificar very good Stephanie una negativa con identify I don't identify when someone is far from me ok ok I don't identify when someone is far from me when I don't have my glasses ok good seguimos con imagine imagina usted cuál es esa imaginar imaginar very good a ver Carlos una pregunta con imagine una pregunta ¿la siguiente es para Ana Yesenia? a ver esa sería invite está fácil ¿qué es invite? ¿alguien sabe? invitar invitar entonces una negativa Ana Yesenia con cualquier persona not I invite my friend vaya sería primero que va en la negativa no sé el sujeto esa es la fórmula que se tiene que hacer sujeto entonces sería invite not my friend no lo que pasa es que invite es el verbo no es el sujeto sería he ah puede ser he o puede ser she o puede ser they o puede ser my mom o puede ser Carlos ese sujeto quien hace la acción entonces ¿qué vamos a poner primero? sería no sé sujeto un nombre un pronombre porque no se puede con el verbo to no porque eso es otra cosa ajá no 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 repasemos entonces ¿cuáles son los sujetos? ¿se acuerdan de los sujetos? ya se los mencioné sí ¿cuáles? dígame un sujeto cualquiera el sujeto es como como la es una persona o una cosa que hace la acción es como cuando yo digo yo voy a saltar con mi amiga el quien hace la acción es yo mi amiga eso solo complemento yo hago la acción ¿y cómo lo podría decir? o sea así como la oración por eso vamos lentamente tiene que ir tiene que aprenderse la fórmula es bien importante que se aprenda qué va primero y qué va después porque si no aunque se sepa las palabras y las tiras desordenadas no es una idea no es nada entonces lo primero que tenemos que aprendernos son los sujetos entonces si en este momento uno se lo sabe ahorita ya tiene un deber irse a aprender los sujetos a ver los sujetos son como le comentaba nombres como Eric, Carlos, María mi papá, mi mamá o pueden ser pronombres igual que en español ella, él, nosotros entonces aquí puede ser cualquiera de esos ya a ver ahora cuénteme usted cuál sujeto quiere utilizar pero de decir yo no, no sería ajá ese sujeto yo I I don't I don't I don't I don't invite I don't invite el not ya no va porque ya va incluido en el don't I don't invite my friend ahí está perfecto ya ve que si ordena sus ideas si sabe de qué está hablando yo creo que eso es bien importante de ir a revisar lo que ya vimos para que usted sepa o sea cuando yo le diga aquí es un verbo es un adjetivo es un adverbio usted ya más o menos no se lo va a saber todo pero sepa qué tipo de palabra es la que va a utilizar eso es muy importante very good perdón se me se me fue el el la luz y se fue el inter por un momento ah ok no worries no worries ok ahora vamos con la siguiente palabra que es join ah bueno o sea no la hemos repetido verdad vamos a repetir good everybody please repeat join 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 love 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 manage 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 wish mark mark match 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 bang name Need, open, order, organize, pack, pack, paint, pass, perform, perform, persuade, program, protect, review, shop, slow, turn, underline, want, want, good. La pronunciación es muy importante, recuerden eso, por ejemplo, shop, no es lo mismo shop que chop, si yo digo chop, ya estoy diciendo otra cosa que es cortar en pedacitos, entonces si yo digo I want to chop a shirt, este va a decir y porque quería cortar la camisa y que pasa, entonces eso es muy importante, shop, con S es shop, y con C es chop. Ok, vamos a entonces iniciar con join, join, ¿qué es join? ¿Alguien sabe? Join, unir, unir. Join es unir, very good. Entonces, a ver, Alma, usted inicia la segunda ronda, join, una oración negativa, con join. Sí, está bien. ¿Puedes escribir después del sujeto? El verbo. No, porque es negativa. Ah, sí. No. Ah, pero si es she, ¿cuál es el auxiliar que ocupamos? Dos. Dos. Doesn't. Doesn't. Ah, esa parte se puede. She doesn't. Join. Join. A ver, como, ¿cómo se llama esa llave? The keys. Ah, keys. Ok, she doesn't join the keys. Se puede, sí, está bien. She doesn't join. Para, es importante que estén en la práctica que hacemos, que pongamos atención, como todos lo vamos haciendo, ¿verdad? Porque no solo aprendemos cuando nosotros lo decimos, sino cuando lo dijo. ¿Cómo lo dijo? ¿En qué orden lo dijo? Eso es muy importante. Jump. A ver, jump, ¿qué es? Saltar. Rachel. ¿Quieres saltar con nosotros? A ver, una pregunta con jump. ¿Puedes saltar con nosotros? Good. La estructura, bien. La siguiente es knock. ¿Qué es knock? La primera acá no se pronuncia, es muda. Golpear. Golpear, tocar, como cuando usted llega tocando a la puerta de alguien, ¿verdad? Y Jacqueline quiere hacer una pregunta con knock. Carlos knock the door. Con pregunta, ¿cómo sería? Carlos. ¿Qué va primero en la pregunta? Ok. Dos. ¿Sería el auxiliar? Así es. Estamos hablando de Carlos, tendría que ser doesn't Carlos. No va en negativa, solo va does. Dos, perdón. Does Carlos knock the door? Very good, perfect. Does Carlos knock the door? We don't know. Carlos no ha venido. Thank you teacher. You're welcome. A ver, love. Claudia le tocó el más amoroso. Todos sabemos qué significa eso, ¿verdad? Usted va a hacer una afirmativa con love. Sería. ¿Qué significa, Techo? Amar. Ahora, no puede ser, no tiene que ser solo de amar a una persona, porque usted, cuando usted dice en inglés, me encanta la pizza, por ejemplo, yo puedo decir, I love pizza, ¿verdad? Entonces, no es que usted esté enamorado de la pizza, pero le encanta. También se puede usar en ese contexto. Ok. I do love the accounting. Accounting. Accounting, ok. Solo que allí en afirmativa le puso do. ¿Y eso por qué? ¿Es la fórmula sujeto en la auxiliar? En afirmativo no lleva auxiliar. La fórmula para el afirmativo es sujeto, verbo y complemento. Es la única que no lleva auxiliar. La que sí lleva auxiliar es la pregunta, does she, por ejemplo, do they, y la negativa, she doesn't, they don't. Pero en afirmativa, por eso cambia el verbo, ¿se acuerdan? Esa es la clave. Si ustedes se acuerdan, en afirmativa, si ocupo tercera persona, cambia el verbo. Entonces, como cambia el verbo, no uso auxiliar. A ver, ¿cómo sería entonces, Claudia? Cuéntenos. I love the accounting. I love accounting. Very good. Perfect. Manage. ¿Qué es manage? ¿Alguien sabe? Administrar. Administrar, manejar. Very good. A ver, una negativa, Sergio. Con manager. Con manage. Negativa. Negativa. Está bien. Eh. Pero bueno. You don't manage the shop. Ok. You don't, la pronunciación es manage. You don't manage the shop. The shop. Good. Perfect. La siguiente es mark. ¿Qué es mark? Marcar. Marcar. Muy bien. Douglas. Una, una pregunta con Mark. Eh. Do students mark on the wall. Ok. Do students mark on the wall. Perfect. That was good. La siguiente es match. ¿Qué es match? Match es concordar. Algo así. Alinear. Alinear. Que hace match, ¿verdad? Como cuando usted dice, hago match con esta persona bien nice. Nos llevamos super cool. Entonces, eso es match. También puede ser cosas, objetos, situaciones. Y Luis nos va a contar una negativa con match. You don't match with me. Okay. That's a good one. You don't match with me. La siguiente es name. ¿Qué es name? Nombre. Nombre. Es como verbo es nombrar. Ajá. Nombrar. Entonces, es como nombrar a alguien o algo, ¿verdad? A ver. Ángela. Una pregunta con name. Teacher Nate, o sea, nombrar sería algo. Algo, alguien, como usted lo quiera usar. El verbo es ese, nombrar. No llamar, porque llamar es como que yo llamo, ¿verdad? Pero nombrar es darle nombre a algo. Sería, do you name the company? Okay, very good. That is good. Do you name the company? La siguiente es need. ¿Qué es need? Necesitar. Necesitar. Very good. Yo necesito que Gabriel me diga una negativa con need. Eh, she, she don't think, eh, my mother. El verbo le faltó, ¿ah? Ajá. Eh, she, she, she don't think, next, eh, my mother. She doesn't meet, oh, need, ah, my mother. Ahí podría estar. She doesn't need my mother. Okay. Very good. Las formulitas por ahí se las mandé en el WhatsApp. También ahí las pueden ver por los que están preguntando por ahí. Ah, la siguiente es Open. ¿Qué es Open? Abrir. Abrir, very good. A ver, Jairo, una, una pregunta con Open. ¿Qué es Open? A ver, Jairo. Perdón. Está bien. Okay. Do, does she open the door? Does she open the door? Very good. La siguiente es order. ¿Qué es order? Orden. Orden. Ordenar. Ordenar, verdad. Ordenar, de dar una orden, o también de ordenar en un restaurante, algo por el estilo. Order. Eric, una pregunta con order. All right, voy. Does she order the room? Does she order the room? Podría ser, sí. La siguiente es Organize. ¿Qué es Organize? Organizar. Organizar, José Ovidio. Una negativa con Organize. Una negativa, I need, I need, I need Organize, Organize. Está bien, solo que ahí el verbo principal es Need. Entonces. I, ah, okay. Tendría que ser, I Organize. Ah, I, I Organize, eh, Need, Need, for, Need. Ya no va Need. No, no es necesario. Ah, okay. Ah, eh, I Organize, eh, my, eh, ¿cómo se llama? Como, como, my, I Organize my house. Hasta ahí está bien. I Organize my house. Sí, es que quería decir, I Organize, eh, my, my boda, pero no sé cómo dice, se dice boda. Ah, es que sí es diferente, este es Wedding. Wedding. Sí, Wedding. Cuidado con decir Wedding, porque este ya se va para otra parte. Wedding. I Organize my, my, my wedding. Very good. Okay, está bien. A ver, la siguiente es Pack. ¿Qué es Pack? Paquete. Empacar. Empacar. Ah, very good. Jacqueline. Bien, una, una pregunta con Pack. Tu, tu video Pack, tu. um. Sería, tu video Pack de. Ay, se me ha ido la palabra cajas. Boxes. Boxes. Tu video, tu video Pack de boxes. 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 Solo una cosita, una chiquitita. Ahora está mucho mejor, pero como hablamos de Ovidio, ¿qué sujeto sería ahí? Sería. Tú. Ese es el auxiliar, el sujeto sería él. Pero como hablo de él, ¿cuál sería el auxiliar? ¿Es en afirmativa o en negativa? Las preguntas son preguntas. Ok. Sería. ¿Qué? Porque me dijo, tu video. Ahí está incorrecta. O sea. ¿Por qué? Sería, o video. No, do, el auxiliar está bien, pero no es do, es das. Porque hablo de él, tercera persona. Allí es donde está el, 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 el embrollo. Porque yo, lo primero que pongo, la fórmula ahora la dijo bien, cabalita. Pero no es el auxiliar el correcto do, porque si hablo de él, es das. Tercera persona siempre va a ser das. He, she, it. Todas las demás, va a ser do. Dos. Ovidio. Pack the box. The box, sí. The box or the boxes está bien. Very good. Thank you, teacher. You're welcome. La siguiente es paint. ¿Qué es paint? Pintar. Pintar, Gabriel. Una pregunta con paint. Cualquier persona. Do I, do I, do I, do I, do I paint? Paint. Paint. ¿Cómo se dice? My Pared sería wall My wall Perfect, very good Gabriel Siguiente es paz ¿Qué es paz? Paz es pasar Así como Páseme el azúcar, de verdad, algo por el estilo Yaritza Similar a take Take es tomar Paz es pasar Ok, Yaritza Una afirmativa Teníamos ratitos de no hacer afirmativas Le toca una con paz Y paz es De Very good Paz es Esa es muy importante porque termina en SS Y va a agregarse el S Nice La siguiente es para Rose ¿Qué es perform? Es como arreglar Arreglar, ejecutar Realizar algo Por ejemplo Ya cuando ya se han ascendido Y van a reuniones O perfeccionar sería Mejor ejecutar No Ejecutar Lo que pasa es que la palabra Tiene varios usos en inglés Entonces Por ejemplo No sé si ustedes alguna vez Han ido a una reunión De sus compañías o algo Dicen Vamos a ver el performance El performance es Cómo quedó El mes pasado Algo Cómo se ejecutó Todo el negocio La parte operativa Excel Etcétera Etcétera También performance Se ocupa mucho para Un instrumento musical Alguien que ejecuta Se llama Se pueden decir She performs The guitar Por ejemplo Ahí le di copia a Rose A ver Rose Una Negativa Y este Una pregunta Ese se puede ocupar También digamos Para Como una presentación Digamos Sí Si está haciendo algo Como presentando algo Se puede Vale Me dijo Negativa Please Negativa She 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 doesn't She doesn't perform Digamos Para decir Se presenta Ante el público O se presenta Sería In public She doesn't perform In public She doesn't Perform In public Very good Perfect That was nice La otra es Pursuit ¿Qué es Esa palabrilla Persuadir Persuadir ¿Verdad? Como cuando A José Obvio Le decían Que hacemos Y yo le decía Que estoy seguro ¿Verdad? Déjame pensar Ahora ya Ha sido Persuadido A ver Le vamos a preguntar A Alma Persuadir A ver Una Una pregunta 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 Yo sé que todos En la mente Están diciendo Yo lo haría Así Le pondría Y todo Entonces Esa es la parte Interesante Que podemos Aprender Aunque no Estemos Participando Ah No Era así Como lo había Pensado Ah Si le pegué Un punto Para mí Pero es que Es más fácil Porque no hay Tanta presión Lo que pasa Es que Cuando ya Vaya Usted a Nueva York Usted va a andar Platicando Allá Déjame un hot dog Sin mayonesa Por favor Como usted Va a poder Hablar Y decir Lo que quiera Entonces Yo sé Que estamos Empezando Y que cuando Estamos allí Ante todos Esperando Qué decir A veces Nos podemos Equivocar Pero eso Se trata De practicar Entonces Estábamos Con Persión Le dije Pregunta ¿Verdad? Sí Vaya Que va primero Una pregunta Recordemos La fórmula Ah Es 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 ¿Qué es lo primero Que va en la pregunta? Cuéntenme Alma Yo quiero saber ¿Pueden De tercera persona? ¿Pero qué palabra Pongo primero? Eso es lo primero Que tengo que identificar Si es pregunta ¿Qué va primero? Primero Ahorita Primero El auxiliar El auxiliar El auxiliar Que solo puede ser Por ahorita Do or does Dependiendo De qué más Me va a decir usted Así va a ser Entonces Cuénteme ¿Qué va a poner Al principio? ¿Sería do or does? Una de esas dos ¿Cuál quiere? Dos Ah Pero como puso ¿Qué tipo de persona Va a poner después El sujeto? Dos Dos Allí es donde Tiene que ponerse eso Dos Solo son terceras personas He Ella Ella Eso Eso Nada más Si usted pone otra Incorrecto Y luego sería el verbo ¿Verdad? Pursuit Ahí puede poner ya un complemento que usted quiera. Por ejemplo, usted puede decir, Pero se ve que el orden es bien importante. El orden es de lo más importante. ¿Qué va primero? O sea, yo por eso no le digo, mire, le voy a hacer una pregunta, le va a tocar una negativa, porque tiene que saber formularla. Pero tiene que saber cuál es el orden. Si usted se sabe el orden, lo demás es pan comido. Por eso hacemos estas prácticas, ¿verdad? Yo sé que este es el tema más complicado y por eso vamos así, lento, despacito. Entonces, sigamos. Program. ¿Qué es program? ¿Alguien sabe? Programar. Programar. Ana Yesenia. Ella me dijo, yo quiero, yo quiero. Entonces, a ver, program. Hagamos una negativa con cualquier persona. They don't program. They don't. They don't program. No. Ahí va bien. El sistema, ¿cómo se dice? The system. Entonces sería... They don't program. They don't program. They don't. They don't. Ah, they don't. System. Ya va llegando. Me gusta. Poquito le falta. Good. Gracias. Ok. La siguiente es protect. ¿Qué es protect? Proteger. Proteger. Yo los protejo aquí del inglés que los quiere invadir. A ver, Jenny. Una negativa con protect. ¿Cualquier persona? They don't. They don't program. No protect. They don't. They don't protect systems. They don't protect the systems. Very good. Perfect. That is it. La siguiente. Good. La siguiente es review. ¿Qué es review? Regresar. No. Revisar. Revisar. Como cuando yo les diga, le voy a revisar la tarea. Aquí no se puede porque no estamos presenciales, ¿verdad? Pero Carlos Miguel nos quería aportar una... A ver, una pregunta con review. Una pregunta con review. Yeah, please. Revisar, ¿verdad? Revisar. Do you review my test? Very good. Do you review my test? Perfect. That is nice. La siguiente es shop. ¿Qué es shop? Shop es vender. Vienda. Comprar. 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 Vámonos de shopping. No va a vender, sino que va a comprar. Exacto. A ver, Sabrina. Una... Una negativa con shop. Hola, Sabrina. Sí nos escucha. No le escuchamos nosotros. Está en mute. Hola. Hola. Good, good. Me voy. Le escuchamos. Ah, ok. Esta me va y se me viene en internet. Perdón. Ah, ok. A usted le toca una negativa con shop. Negativa con shop. I don't shop shoes. I don't shop shoes. Very good. Perfect. La siguiente es slow. ¿Qué es slow? Slow es como lento. Lento. Como verbo podríamos usarlo como desacelerar. A este yo le voy a dar un ejemplo porque es un poco complicado. Sería, por ejemplo, en pregunta podría ser, does the car slow down? Y el carro desacelera, algo por el estilo, slow. Podría ser también retardar. Retardar puede ser, sí, slow down. La siguiente es turn. ¿Qué es turn? ¿Cómo volver a ver? ¿Cómo volver? Volver, girar, ir de regreso, verdad. Puede ser tener un objeto, algo por el estilo. Ajá. A ver, Claudia, turn en afirmativa. Turn. Ay, turn. Y le puede dar vuelta a la tortilla, lo que usted quiera. Ay, turn. ¿Qué es turn? Dar la vuelta, girar. Ok, gracias. Pero no se puede, I'm turn the park, ¿no, verdad? Porque tiene que ser de girar totalmente. No de alrededor. Totalmente. Por ejemplo, esto se ocupa mucho cuando voy a dar la vuelta. Imagínese, ya vamos a llegar, de hecho, a esa parte en la que yo le digo, le doy direcciones. Y yo le digo, se va recto y gira a la derecha. Ese gira es turn, turn right, turn left. Sería, I turn the... No sé. Ahí puede ser, I turn right, I turn left, I turn on the corner, algo por el estilo. También puede darle vuelta al objeto, ¿verdad? I turn the computer. Solo que quizás ahí sería con objetos a veces más indicados usar turn down o turn up. Depende de muchas situaciones. Gracias. La siguiente es underline. ¿Qué es underline? Bajo una línea, bajo la línea. Subrayar. Ese es subrayar. Stephanie, una pregunta con underline. ¿Do I underline the correct answers on the test? Very good, perfect. That was just perfect. ¿Qué es? A ver, que repita, dice. Do I underline the correct answers on the test? Ok. Do I underline the correct answers on the test? ¿Tú subrayas la respuesta correcta en el examen? Algo así, perfecto. Ok, la última es para Rachel. Ella me dijo, yo quiero hacer la última. No puede dejarme sin participar. Juan, ¿qué es Juan? Quiero. Quiero. Yo quiero que me diga algo con Juan. Como usted quiera. Le vamos a dar libertad. La que usted quiera hacer. Entonces es Freddy Mercury. Sí, puede ser cualquier cosa que usted quiera. ¿Qué quiere usted, Rachel? Cuéntame. Dice que no la escuchamos. Veo que no está en mute, pero no la escuchamos. ¿Quieres el agua? Ok, that's good. I want. Ahí puede decir a glass of water o solo water. Very good. My friends. Estos son algunos de los 1253.14 verbos, ¿verdad? Entonces, poco a poco. Poco a poco hay que irlos no solo aprendiendo, sino que usándolos. Yo pienso que eso es lo mejor. Igual esta actividad es como para que nos detengamos y pensemos cómo va la estructura de una u otra cosa. Yo les recomiendo que tengan por ahí las formulitas y que se la aprendan, ¿verdad? Eso, cuándo va una cosa, cuándo va otra cosa y en qué momento se utiliza. De ahí en automático va a ir saliendo todo. ¿Tienes preguntas? ¿Alguna pregunta o duda? Antes de continuar, vamos a pasar lista de hecho. Perdón, teacher. En estos cuadritos que nos envió, donde dice yes, donde dice question, I'm sure, answer, why do. Prácticamente lo que hemos estado viendo es esto, ¿verdad? Exacto, todo lo que hemos visto es presente y simple. Hasta ahorita desde el verbo to be, solo que van otras cosas, como cuando yo les expliqué lo que son los sujetos, los posesivos, todo eso se puede usar, de hecho, con cualquier tiempo. Entonces, vemos este tiempo, pero también vemos otras cosas que se van uniendo, ¿verdad? Ok. ¿Any other questions? Yo solo para recordarme, a todos los verbos cuando estábamos hablando de presente simple, le vamos a agregar una S, ¿verdad? A las terceras personas, o sea, si usted ocupa un sujeto que sea tercera persona, o sea, solamente, he, she, it. Y es con he, she, it, el verbo se le agrega S o una S. En afirmativo nada más, solamente afirmativo. Ahí es, ahí está el truco, ¿verdad? Ok. ¿Any other questions? Bueno, vamos a pasar lista. Y luego vamos a continuar con un poco más de vocabulario y una lectura. Yo espero que alcancemos a leerla. Ok, Alma Lisette Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliveurio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. I'm here. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Good. Erick Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Johanna Landa Verde López. Present teacher. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Good coach. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Good teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present teacher. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present. Good. Jacqueline Johanna Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Perfect. Continuamos entonces siempre con el presente, siempre que tanto les ha gustado. Ok. Estos son algunas, alguna, algo de vocabulario. Daily routines. Activity practice. Entonces, esto ya son actividades diarias que nosotros podemos utilizar con el presente simple. Ok. Primero vamos a repetir. Ok. Everybody please repeat. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Have breakfast. Have breakfast. Brush your teeth. Brush your teeth. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a bath. Take a bath. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Go to school. Go to school. Study English. Study English. Have lunch. Have lunch. Wash the dishes. Wash the dishes. Wash the dishes. Read a book. Do your homework. Do your homework. Do your homework. Cook dinner. Cook dinner. Dinner. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Vamos a ver primero esto. Wake up. ¿Qué es wake up? Levantarse. 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 De hecho es despertarse. Que no es lo mismo. Yo puedo despertar y pasar en la cama todo el fin de semana. Que galán sería. Pero bueno. Hay cosas que hacer. Despertarse sería up down. Get up. Get up. Wake up es. Yo abro los ojos y digo. ¿Dónde estoy? Ay. En El Salvador. ¿Verdad? Estamos en la pandemia. Entonces. ¿Qué era? 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 La primera, en tercera persona sería wakes up. Negativa sería she doesn't wake up o I don't wake up. Y pregunta do they wake up, por ejemplo. Por ahí va. La fórmula es la misma. Solo que el verbo ahora va unido. ¿Verdad? Igual con have breakfast. Si fuera tercera persona, ¿cómo sería? Has. Has breakfast. Has breakfast. Good. A ver. ¿Y qué es brush your teeth? Cepillarte tus dientes. Cepillarte tus dientes. Si yo quiero decir cepillar mis dientes, ¿cómo sería? Brush my teeth. Brush my teeth. My teeth. Eso ya vimos los positivos. Por eso es bien importante y recordar todo eso. Brush my teeth. Y en tercera persona, ¿cómo sería brush your teeth? Brush my teeth. Brush my teeth. Brushes. Very good. El verbo cambia con e. Good. Take a shower, kids. ¿Qué es? Tomar un baño. Bañarse. Bañarse. Tomar un regaderazo. Y la siguiente es take a bath. ¿Qué es take a bath? Ir al baño. Ese es también bañarse, pero eso es como cuando me meto en la tina, ¿verdad? Con burbujitas y una botella de champán. Yo creo que ya es otra cosa. Bueno. Pero esto es. O sea, aquí en los guacales, chichas. Porque no tenemos tina. Ok. Ok. En la pila. ¿Dónde sería la primera? ¿Shower? Take a shower. Te puedes decir de las dos maneras. Porque take a shower es cuando se baña con regadera, ¿verdad? Y take a bath es cuando se mete en un recipiente, digamos. Y eso es cuando cae agua, Kicha. Ay, imagínate. Y si no, ¿cómo hace? Cuando mete el barril a bañar. Sí. La siguiente es get dressed. Ah, bueno. Take a shower and take a bath. ¿Cómo quedaría tercera persona take a shower? Takes a shower. Takes. La S mágica, ¿verdad? Igual la otra. La siguiente dice get dressed. ¿Qué es get dressed? Vestirse. Vestirse. O sea, si yo quiero decir yo me visto, sería I get dressed. Ok. La siguiente. Bueno, esa sería en tercera persona. ¿Cómo sería? ¿Qué es? Sí, it gets dressed. La primera lleva la S nada más. La segunda, no. Ok, la siguiente dice go to school. ¿Qué es eso? Ir a la escuela. Ir a la escuela. Nosotros cuando salimos de la universidad pensamos, ya se acabó. Pero no, mira, aquí estamos en las clases de inglés. Go to school. Entonces, en tercera persona, ¿cómo sería? Go to school. Go to school. Go to school. La otra es study English. Está studying fácil. ¿Cómo es en tercera persona? Estudia. Study English. Study English. Good. Have lunch. ¿Qué es have lunch? Almorzar. 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 Vea que siempre va con have. Cuando hablo de comer, decimos have lunch. Podemos decir eat. La verdad es que se puede decir comer el almuerzo, pero lo más común es decir have lunch. ¿Cómo sería esa en tercera persona? Has lunch. Has lunch. Vea que solo el verbo cambia. Lunch. Wash the dishes. ¿Qué es eso? Lavar los trastes. Lavar los trastes. Hay gente que odia eso. A ver, a mí me gusta la verdad serlo. Entonces, en tercera persona, ¿cómo sería? Wash the dishes. Wash the dishes. Very good. Acaba de terminar uno y ya viene otro. A ver, la siguiente es read a book. ¿Qué es eso? Leer un libro. Leer un libro. Leer un libro. Read books. Read books. Read books. Read books. Sin el la. Recuerda que el la no se puede usar para plural. Para singular. Solo singular. Ajá. El la es para singular. Ok, la siguiente dice do your homework. ¿Qué es eso? Sir, tengo una pregunta. A ver, dígame. ¿Verdad que books también se ocupa para un verbo? Pero no recuerdo para aquí. Book es como booking, cuando usted va a reservar un hotel. Ah, ok. Reservarse. Ok. I'm sorry. You're welcome. Do your homework. ¿Qué era, dijimos? Hacer tu tarea. Hacer tarea. Hacer tarea, como ahora, que ahora les voy a dejar una tarea para el jueves. Nice. Ya vamos a hablar de eso. ¿Y cómo sería en tercera persona? Does your homework. Cook dinner. ¿Qué es cook dinner? Preparar cosas. La cena. Preparar la cena, ¿verdad? ¿Y cómo sería en tercera persona? Cook's. Cook's dinner. Cook's dinner. Very good. Y la última, la que más nos gusta, cuando estamos cansados. Go to bed. ¿Qué es? Dormir de la cama. Y irse a acostar, decimos nosotros aquí en El Salvador. Irse a dormir. Go to bed. Tercera persona, ¿cómo sería? Go to bed. Go to bed. Go to bed. Ahora vamos a repetir, compañeros, la otra parte. Everybody, please. Practice the guitar. Practice the guitar. Play with friends. Play with friends. Practice the guitar. Practice the guitar. Exercise the night. Brush your hair. Brush your hair. Pump your hair. Pump your hair. Pump your hair. Go shopping. Go shopping. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Take out the trash. Take out the trash. Clean the house. Clean the house. Read the newspaper. Read the newspaper. Solve the internet. Solve the internet. What are the plans? What are the plans? Watch TV. Watch TV. See TV. See TV. Look TV. Look TV. Relax. Relax. Listen to music. Listen to music. Do the laundry. Do the laundry. Hide on the clouds. Hide on the clouds. Feed the dog. Feed the dog. Walk the dog. Walk the dog. Take a taxi. Take a taxi. Ahora sí, vamos a ver qué dijimos. Practice the guitar. ¿Qué dijimos ahí? Practicar la guitarra. Practicar la guitarra. ¿Y en tercera persona? Practicar la guitarra. Practicar la guitarra. ¿Qué es eso? Jugar con amigos. Jugar con amigos. Jugar con amigos. Jugar con amigos. Como aquí que estamos jugando a hablar inglés, ¿verdad? En tercera persona, ¿cómo sería? Play. 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 Play with friends. Exercise. ¿Qué es lo que es? Ejercicio. Ejercitar. Hacer ejercicio. ¿Y en tercera persona? Exercises. Exercises. Good. Brush your hair. ¿Qué es? Peinar. Cabello. Cepillar el cabello. Ajá. Brush es cepillar, ¿verdad? El cabello. Y el otro cambio here, ¿qué será? Es peinar. Peinar. Es peinar, ¿verdad? Tu cabello. ¿Y cómo sería brush en tercera persona, dijimos? Brushes. 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 ¿Y cómo sería? Brushes, sí. Comps. Comps. Very good. Comps. Go shopping, ¿qué es? Go shopping. De compras. De compras. De compras, ¿verdad? Allá viene el aguinaldo, ya se va a poder. Y luego en tercera persona, ¿cómo va a ser? Go shopping. Go shopping. Go shopping, good. Go for a walk, ¿qué es? Go for a walk, es cruz. Dar un paseo. Ir por la calle. Ir a dar una vuelta, ir a dar un paseo. Ir a caminar. Ir a caminar. Go for a walk. En tercera persona, ¿cómo sería? Go for a walk. Go for a walk. Very good. La siguiente dice, take out the trash, ¿qué es eso? Tirar la basura. Take out the trash. Sacar la basura. Sacar la basura. Ajá. Take out the trash. Y en tercera persona, ¿cómo sería? Take out the trash. Take out the trash. Good. Clean the house. ¿Qué es clean the house? Limpiar la casa. Limpiar la casa. Muy bien. ¿Y tercera persona? Leer el periódico. Y en tercera persona Reads Reads The newspaper Ok, la otra dice Solve the internet, ¿qué es eso? Navegar Navegar en internet Y en tercera persona Solve The internet Solve the internet ¿Qué es eso? Regar las plantas Regar las plantas Y en tercera persona Water 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 The plants Verigrón Acá yo puse los tres verbos Porque hay que ver la diferencia entre los tres La verdad es que el verbo que se utiliza Para ti es watch Ok ¿En tercera persona cómo es? Watches Watches Ok, entonces Tenemos quizás en primer lugar Sí Sí es ver Como que yo le diga See the car Mira el carro que vaya Y usted lo ve y estuvo Si yo le digo look Es como que ponga atención O sea Look A that person Mira a esa persona Entonces usted se pone a ver Y qué pasa Que tiene algo Trae algo La conozco La verdad Ya es como poner más atención Y watch Se ocupa más que todo Cuando estamos viendo Con atención Algo por un periodo largo O algo que se está moviendo También watch Además de ver Bueno no significa ver Pero si se ocupa como ver Watch a fútbol Ajá A soccer match Ahí podría ser eso Soc Y también se utiliza como Como Cuando decimos vigilar Watch O sea Si yo le quiero decir Watch ama esto La dice Cabal De ahí viene Verdad Watchamelo Es de Echamele el ojo Verdad No le va a pasar nada De vigilarme Ajá Allí viene O sea Se dan cuenta Que esas siempre Hablan inglés Pero no sabían Y este También se ocupa mucho Cuando hablamos De tener cuidado Si usted va caminando Y hay un ojo Por ejemplo Y yo le digo Watch out Con la palabra out Si yo digo Watch out Es cuidado Le digo esto Porque es muy importante Cuando anden por allá Por Nueva York Verdad Y le diga algo Watch out Pongan atención Algo pasa Verdad Algo sucediendo That is important Ok A ver La tercera persona De si Como sería Si Con este La regla Mirar Ese es ver Ver Mirar Es más Look Que como sería La tercera persona De look 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 También look Además de mirar O de ver También se puede ver Se puede usar Como buscar Verdad I'm looking Dice esto Ando buscando Verdad Look Buscar Pero Perdón Y Y Lux Pero buscar Y Finding Finding Ah ok Ok A ver Relax Este si Sabemos que Verdad Relajarse Relajarse Como mañana Todos Ustedes Yo voy a trabajar Pero usted se va a relajar Yo también voy a trabajar Ah pues ahí nos vamos a estar Dando apoyo moral Ok ¿Cómo sería la tercera persona De relax? Relaxes 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 Ya ven que automático Me lo dicen Relaxes Bien nice La siguiente es Listen to music ¿Qué es eso? Listen to the music Escuchar música Escuchar música Se puede escuchar básicamente cualquier cosa Pero lo más común es esto El tercera persona ¿Cómo sería? Listen 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 to music Good Listen Do the laundry ¿Qué es eso? Do the laundry Es La lavandería Manten la lavandería Y la tercera persona Dosh 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 Very good Iron the clothes ¿Qué es iron the clothes? Planchar la ropa Planchar la ropa ¿Verdad? Y la tercera persona ¿Cómo sería? Irons 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 The clothes Irons también es nombre ¿Verdad? Como hierro Feed the dog ¿Qué es feed the dog? Alimentar el perro Alimentar el perro Alimentar al perro ¿Y la tercera persona? Seals Feed the dog Very good Walk the dog ¿Qué es eso? Walk the dog Pasear al perro Pasear al perro Very good ¿Y la tercera persona? Walk the dog Walk the dog Ok Y la última dice Take a taxi ¿Qué es eso? Tomar un taxi Tomar un taxi Y la tercera persona Take a taxi Take a taxi Very good Bueno Compañeros Cuento que hoy Sí tenemos Para platicar Yo les decía Vamos a platicar Aquí usted me puede contar A qué hora se levanta Y a qué hora Se su inglés Y que si Navega el internet Y que si usted Su Alguien Su familiar Llega las plantas Y Podemos hablar Un buen rato Ahora Vamos A un reading Creo que me alcanza El tiempo Espero que sí Este es Un primer reading Que vamos a hacer Está Chiquitito Vea No lo puedo hacer Más grande No Ahí sí está bien Ok Vamos a repetir Cuando veamos readings Lo vamos a hacer De esta manera Yo digo Y usted repite Luego Ustedes leen Y luego No Vamos a ver Vocabulario Y luego Vamos a leer Ustedes van a leer El párrafito Ok Ahorita vamos A ver la pronunciación Please everybody repeat Hello I am Hello I am Hello Hello I am Julian Hello I am Julian I get up Early I get up Early At 7 At 7 I get dressed In the bedroom I get dressed In the bedroom My favorite Green sweater My favorite Green sweater Favorite 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 I have breakfast In the kitchen I have breakfast In the kitchen I like orange juice I like orange juice 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 And a sandwich For breakfast And a sandwich For breakfast Sandwich for breakfast I brush my teeth I brush my teeth In the bathroom 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 My teeth are white My teeth are white I go to school at 8 At school I have lunch At school I have lunch Rice and tomatoes Rice and tomatoes And some chicken or fish And some chicken or fish After school I go to the park After school I go to the park And play with my friends With my friends Kate and Mary Kate and Mary I have dinner at 7 I eat salad I eat salad I go to bed at 8 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 Ok Veamos vocabulario nuevo En todos los readings Siempre vamos a encontrar vocabulario ¿Qué era? Get up Levantarse Levantarse Ah Es así es levantarse ¿Y early qué es? Temprano 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 Y luego dice ¿Qué era? Get dressed Vestirse Vestirse Me he visto Y luego dice In the bedroom ¿Qué es bedroom? En la habitación En la habitación En el cuarto Luego dice My favorite green sweater ¿Qué es sweater? Que es sweater 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 es sudadera Aquí en español Si lo ocupamos así Como en inglés Pásame el sweater Pero es inglés Esa palabra viene del inglés De aquí Y así se pronuncia Sweater Pero con la T un poco más suave Sweater 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 Imagínense desde ya por el segundo Tercer año de su vida Ya hablaba en inglés Ajá I have breakfast ¿Qué era eso? Yo desayuno Yo desayuno Y luego dice In the kitchen ¿Qué es kitchen? Yo desayuno En la cocina En la cocina Y luego dice Orange juice ¿Qué es orange juice? Un poco de naranja Un poco de naranja Un poco de naranja Un poco de naranja Ay un sándwich ¿Verdad? Muy bien Y luego dice I brush my teeth In the bathroom ¿Qué es bathroom? Me cepillo mi diente Baño Baño En el baño Con este Con el sonido De la TH Hay que tener cuidado Bathroom Si usted me dice Bathroom Me está diciendo El cuarto malo Que ese no sé Qué hacen ahí ¿Verdad? Pero es Bathroom 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 Igual con esta otra palabra Teeth Con TH Teeth 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 Luego dice Mis dientes son blancos Muy bien I go to school At eight At school I have lunch Rice ¿Qué es rice? Arroz 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 Muy bien Y tomate And some chicken ¿Qué sería? Pollo 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 Y algo de pollo O pescado After ¿Qué es after? Eat some Después 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 Luego dice Go to the park And play with my friends Para esta palabra With Es muy importante Muy común Con Con mis amigos With También la TH Kate and Mary I have dinner ¿Qué dinner? Cena 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 ¿Verdad? Salado ¿Qué es salada? Ensalada Ensalada ¿Cómo ensalada? Y luego I go to bed At eight Se me va a costar bien Y voy a dormir A las ocho Muy bien Preguntas O dudas Estefana Pregunta El sonido De la TH No es como F Es Depende De las palabras Hay varios sonidos De la TH Lo más común Es así como Tiff Perdón Teacher Y esa palabra Que dice Favorite Lleva la U Ese es inglés Británico Esa sí la lleva Y el inglés Americano No la lleva No la lleva Esa no la lleva La pronunciación Es igual Favorite Maybe Beautiful ¿Verdad? Beautiful Sí es igual Pero si hay palabras Que cambian Como por ejemplo Color Color En español E inglés Americano Se escriben igual Pero en inglés Británico Es color Con U Y se dice igual Color Hay diferencias Hay palabras Que si son totalmente Diferentes El uso Por ejemplo Apartamento En inglés Británico Es flat Y en cambio En inglés Americano Es apartment Ok my friends Vamos a leer Quiero ver Cómo leen Nice Hola Dígame Cuando decimos Horas Las horas No es necesario Poner O'clock Creo que es en punto ¿Verdad? No es necesario Pero Es una buena cosa Ok Ok ¿Alguna otra pregunta Antes de la lectura? Lean Ustedes lean Yo a veces Lo voy a corregir Y a veces no A veces Me gusta que corran Que vayan fluido Pero a veces Hay palabras Que es importante Que si La digamos bien Va a iniciar José Ovidio Ok Hello Favourite ¿Se acuerda La A como se dice? Ajá A Favourite I like Orange Juice In A Sandwich For breakfast I Brush My teeth In the Bedroom Bathroom 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 Good Bathroom My teeth Are Why Good Good To the school At To the I Go To the school At A School I Had Lunch Fry And Tomato And Someone 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 Chicken Or Fish Or Fish Fish After School I Go To The Park I Go I Go To The Park And Play With My Friend With Perdón And And Play With My Friends K In Mary I Have Dinner At Seven I Eat Salad I Go To Bed At Seven To bed At Eight Good Nice Alma Lisette Es la Siguiente Hello I Am Julia 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 I Get Up Early Eight Seven I Get Dressed 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 My Favorite Green 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 Or Green No Green Green Es Es Swearer Acuérdese del sweater Swearer Swearer I Swearer y un sándwich para el horno. I brought my dish, ¿verdad? In the barco. My dish are white. I go to a school at 8. At school, I have lunch, rice, and tomatoes, and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. With my friends. With my friends. With. Wait. No wait. With. Mary, I have dinner at 7. I ate salad. I go to the bed at 8. Very good. Good. Perfect. Jacqueline, va a leer ahora. Hello. I am Julia. I am get up early. At 7, I get dressed. Dressed. In the bed. Dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice. Sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to a school at 8. At the school, I have a lunch. Rice and tomato. Some kitchen or fish. Chicken or fish. After school, I go to the park. In the play with my friends. Kate and Mary. I have a dinner. At 7. I eat salad. I go to bed. At 8. Okay. Good. Perfect. Ahora va a iniciar la lectura. A ver. Jenny. Hello. I am Julia. I am Julia. I get up at 7. I get dressed in the bathroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. I go to school at 8. At school, I have lunch. Rice and tomato. And some fish or fish. Chicken. Chicken. And some kitchen. Chicken. Chicken. Some chicken. Some chicken or fish. I go to the park and play with my friends. With. With my friends. Kate and Mary. I have dinner. Steven. I eat salad. I go to bed at 8. Very good. Perfect. Ahora va Patricia. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. Sweater. I have breakfast in the chicken. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth. I go to school at 8. At school, I have lunch. Rice. Tomatoes. Rice. Tomatoes. And some chicken or fish. After school. I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. Dinner at 7. Dinner. I eat salad. I go to bed at 8. Good. Ahora vamos a escuchar a Yaricksa. Hello. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I have lunch. Rice. Rice and tomato. And some chicken or fish. After school, I go to school, I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to school, 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 I go to bed at 8. Very good. Perfect. Next one is going to be a rose. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich. And a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to the school at 8. At school, I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to the bed at 8. Very good. Now I'm going to read Eric. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast. Breakfast. In the kitchen. I like orange juice. And sandwich for breakfast. I bring my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school. And ate at the school. I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I have salad. I go to the bed at 8. Okay, good. The next is Anna Yesenia. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green is the, my favorite green as well. I had breakfast in the chicken kitchen. I, yeah, kitchen. I love orange juice and sandwich for breakfast. Because I brush my teeth in the, in the bathroom. My teeth are white. Why? I got school. Why? I got to school. At a school. I have lunch. At school. Rice. At school. Lunch. Rice and tomatoes. Rice and tomato. And some chicken or fish. After school. 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 I got to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner. At 7. I eat salad. I got to be, I eat, I got to be, to bed, to bed at A. Good, good. The next is Stephanie. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school. I have lunch. Rice and tomatoes and some chicken or fish. After school. I go to park. And play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Good. Perfect. Now it's going to Sabrina. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my feet in the bathroom. My feet are white. I go to school at 8. At school. I have lunch. Rice and tomatoes and some chicken or fish. After school. I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Very good. Ahora va Sergio. Thank you. Thank you. Hello. I am Julia. I get up early. At 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to the school at 8. At school. I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken or fish. After school. I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to the bed at 8. Good, good. Next one is Jairo. No, let's switch. I listen. Okay. Hello. I am Julia. I get up early. At 7. I get dressed in the bedroom. Dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school. I have lunch. Rice and tomato. And some chicken or fish. After school. I go to the park. And play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Good, perfect. Nice. Next one is Claudia. Okay. Hello. I am Julia. I get up early. At 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bedroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken or fish. After school I go to the park. And play with my friends. Katie and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. And I go to the bed at 8. Good, good. Next one is Luis. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At the school I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken or fish. After school I go to the park. And play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Good, good. Next one is Douglas. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite great sweater. 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 I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At the school I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken. Or fish. After school I go to the park. And play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. And I go to bed at 8. Good. Next one is going to be Benjamin. Hello. Hello. I'm Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. My favorite green sweater. Perdón. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken or fish. After school I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I ate salad. I go to bed at 8. Very good. Very good. Tengo una consulta. Dígame. ¿Y por qué dinner? ¿Por qué no diner o dinner? Son dos palabras diferentes. Diner lleva solo una N. Y se refiere al lugar. Si ustedes ven a su película que dice dining, dining room, dining o algo por el estilo. Se refiere a parar y comer ahí. Pero dinner en este caso es cena. Gracias, gracias. A ver, Carlos, Miguel. Hello, I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. I go to school at 8. At school, I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner. I have dinner. Dinner at 7. I have salad. Eat salad. I go to the bed at 8. Okay, very good. Okay, very good. Hello, I am Julia. I go to the bed at 7. I get up early at 7. I get dressed. I get dressed in the bathroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I breathe my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At the school, I have lunch. Rice and tomatoes and some chicken or fish. After school, I go to the park and play. I go to the bed with my friends. Yes, I am Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to the bed at 8. Good, good. Gabriel. Hello, I am Julia. I get married at 7. I get there in the bed room. My favorite gray shirt there. Green sweater. And sweater. I hide breakfast in the chicken. I like chicken. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I put my teeth in the bed room. My teeth are white. I go to the school at 8. At the school, I hide lunch. Try to eat tomato. Eat some chicken. All fine. At the school, I go to the park and play with my friends. With my friends. With my friends. Gate is Mary. I hide dinner at 7. I eat salad. It go to the bed at 8. Okay, good. Next is Angela. Hello, I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I light orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I have lunch, rice and tomatoes and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Okay, very good. Creería que sí pasamos todo, verdad. No se me quedó nadie. Primer pregunta es, ¿cómo sintieron la primera lectura? Está fácil, verdad. Lo interesante. Está interesante. Okay. Lo interesante acá es que... Como trabalenguas, ¿está? Creo usted. Es cierto, se menciona bastante la R y yo no puedo pronunciar la R. Pero mire, la entendimos bien, Nice. La verdad es que leyó súper cool. Esa del suéter, esa así como la más complicada. En serio. Pero fíjese que yo siento que es fácil porque se parece a lo que decimos en español. Lo que pasa es que cuando ve la palabra, usted ve la S y la W y dice... ¿Y eso cómo se dice? Pero es suéter, como suéter. ¿Verdad? Suéter. Ajá. Solo la T quizá para... Suavizarla. Es lo único. En inglés la T casi siempre se suaviza mucho. No en todas las ocasiones, pero sí muchas, muchas veces se suaviza. Creo que leyeron muy, muy bien para hacer la primera lectura. Pues ahora ya no leemos solo oraciones. Ahora ya leemos... Párrafos. Y bueno, para... No mañana, sino el jueves. Van a tener chance de hacer el deber. Ahora en la noche solo hay que hacer la tarea, pero para el jueves van a escribir una rutina como esta de ustedes. Yo me levanto a esta hora, hago el desayuno, voy al trabajo a esta hora, almuerzo a esta hora, regreso a esta hora, miro televisión, estoy en clase de inglés. Y ahí me quedo viendo la novela, me pongo a chatear ahí en Facebook. Lo que ustedes hagan. Lo que ustedes hagan. Entonces, así. Yo les voy a mandar mañana este párrafo. Y ustedes tienen el día de mañana para hacerlo. No tiene que ser muy grande. Mañana es descanso, teacher. Pero lo puede hacer ahora, entonces, y descansa mañana. Todo es posible. Entonces, lo interesante es que vayamos viendo cómo hacemos párrafos, cómo organizamos ideas. Es bien fácil, ¿verdad? Como en español, una línea y se une la otra línea y se une la otra línea y es un párrafo, ¿verdad? Y vamos a tratar de usar los verbos que vimos también. Levantarse, cepillarse, cepillarse el cabello, lo que ustedes quieran poner. Como les digo, no tiene que ser tan largo, pero tampoco dos, tres líneas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese sería para el jueves. Y pues mañana saben que no hay clase. Antes de terminar, ¿alguna pregunta, duda, con alguna palabra, pronunciación o alguna del deber? Perdón, la tarea la quiere para mañana, en la noche. No, para el jueves, en la clase. Para el otro jueves. No, para mañana es miércoles, mañana no hay clase. Para el jueves es el quince. Para el jueves dieciséis. Se ha pasado mañana. Ya quieren más vacación. Nosotros la vamos a leer. La van a leer. Sí, la van a leer. Entonces, va a ser lo bonito que ustedes van a tener el tiempo tranquilo de escribirlo. Y luego, pues, ya solo llegan a leer. Dígame. ¿The correct pronunciation of breakfast or break fast? Break fast. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Lo que quieran preguntarme, menos mi número de cuenta, ¿verdad? Bueno, si me van a pasar el dinero, that's fine. Preguntas, dudas. Ok, my friends. Los números no los hemos visto. No los hemos visto. Ya casi lo vamos a ver. No recuerdo por dónde. Dice que eso no está en el programa, pero a mí sí me gusta darlo, ¿verdad? Vamos a ver en este nivel, déjame ver dónde están. Sí, casi al final, en la última semana creo que lo vamos a ver. ¿Lista, teacher? Ahorita vamos a pasar lista. ¿Hola? La pronunciación de ti, de dientes, me cuesta. Va, esa es ti. Sí. Sí. Hay otra palabra que es ti, sin el TH, pero si ustedes la buscan en el diccionario, no la voy a decir aquí, ¿verdad? No es una palabra fea, pero sí ya cambia todo, ¿verdad? Yo me lavo otra parte del cuerpo ahí, entonces, sí, ¿verdad? Tenemos que pronunciar bien. Y la diferencia entre wedding y wedding, ¿qué quiere decir? Ah, lo que pasa es que weed viene de hierba. Entonces, usted está diciendo, yo estoy organizando mi... Bueno, no sé. Hasta bien. Entonces, por eso, como les digo, la pronunciación es bien importante, porque si no vamos a decir otra cosa, a veces puede ser que no entiendan y todo, pero a veces van a decir, ¿el qué está haciendo? ¿Y por qué no me ha invitado? No, mentira, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque otra persona nos puede entender algo diferente. O no nos puede entender. Los gringos son bien así que no lo entienden a uno. Uno le dice una cosa ahí medio cruzado y es como que, ¿qué me dijo? No le entiendo, ¿verdad? Entonces, es bien importante la pronunciación. O sea, el valoreño, ¿verdad? Le dicen a uno. Sí. Pero igual ellos también hablan chistoso a veces, cuando están aprendiendo, es como yo comer pupusas ricas, sabrosas. Entonces, nosotros les entendemos y sabemos que no es correcto. Lo mismo les pasa a ellos. Si ustedes hablan de cierta manera, ellos les van a entender, pero no habla bien todavía. Entonces, desde ahorita, es de ir puliendo pronunciación de palabras y de ir viendo las estructuras y todo lo que estamos viendo y las aprendiendo. Bueno, vamos a pasar lista. La última, porque se acabó la cuarta. Alma Lizette Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lissette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Present teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Y Ana Raquel Alfaro. Ok compañeros. Ha sido un gusto entonces estar con ustedes. Mañana no hay clase. No se vaya a conectar. El jueves si hay clase. No voy a dejar de conectarse. Descansen los que van a descansar y pues los que vamos a trabajar, pues vamos a trabajar ya ni modo. Aunque vamos a descansar y a dormirnos temprano mañana. Es decir, de que, my friends, it was a pleasure to see you on Thursday. Más money. Yeah. Thank you. Ok, very good. See you then. Good night teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night a todos. Good night. Good night. Hola. Una duda. Dígame. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ana está. No. ¿Cómo podemos hacer? Solo que... Y alguien tiene su número. Alguien que está ahí en la clase. No sabe. No. No. Si quieren me lo da aquí. Lo único es que va a quedar en el video y lo van a ver en YouTube. Pero si a usted no le molesta, me lo da y yo le voy a mandar el link para que usted pueda ingresar. A ver, permítame. Dígame. 76, 38. Ajá. 19, 31. Perfecto. Entonces, yo le voy a mandar a otro momentito el link. Y ahí solo le da el link y ya se vuelve. Ok. Gracias. Good night. Hello, Eric. ¿Cómo está? Hello, teacher. Bien, bien. Nice. Nice, nice. Bueno, estos minutos son como en primer lugar para ver cómo vamos, cómo se siente que vamos avanzando. Además, para ver si tiene alguna pregunta o duda en cualquier tema, pues, y que podríamos clarificarlo. Entonces, ¿cómo se siente que vamos? Siento que vamos avanzando, vamos avanzando bastante bien, o sea, bien, cómo se llama, como que nos involucramos bastante todo, ¿verdad? Y así se aprende. Muy bien, muy bien, muy bien. Me las bateaba, me las daba como malas. Entonces, por eso todavía no le he mandado esa. Ah, vaya. Tratemos de hacerla, esa es bien importante. Ahora, hay dos situaciones. La primera es la estructura. Entonces, es bien importante que la estructura sea la adecuada. Por ejemplo, la primera, que dice night, luego at, luego sleep y I. Lo primero que vamos a poner es el sujeto. El sujeto, que en este caso sería I. Ajá. Ajá. Y luego, después de I, sería el verbo, definitivamente. Sleep. Y luego sería. En la noche. En la noche. En la noche. Ajá. Ahora. Pero, fíjense que la puse así, no sé por qué. No, 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 no. Va, se lo voy a mostrar ahorita para ir viendo. Vamos a verla. Yo lo estoy haciendo ahorita. Vaya. Aquí, lo que sucede, no sé si recuerda que yo les explicaba que si usted no pone el punto. Si usted el punto no lo pone. Ah, sí, sí, pues entonces ahí está. Entonces, le sale mal. O si le deja un espacio de más así, miren, se la pone mal. Entonces, vamos a probar con esa. Vamos a ver. Le vamos a dar submit. Y vamos a ver. Ahí está, miren. Está correcta. Ajá. Y entonces el punto me hizo falta. Ajá. Y entonces en todas, porque. Eh, todas. Todas. Ah, ok. Hasta por eso, que no, 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 no. No la, o sea, todas me salían mal. Sí, pero eso, eso es lo delicado de cuando escribimos aquí en la plataforma. De que como es una, una cajita que va a ir a buscar exactamente las palabras. Y un espacio, un punto de más o de menos. No coincide. Ajá. No hace más. No coincide. Ajá, ok, ya entendí. Ok. Entonces, ahora, pues ya la puede hacer. Entonces, lo bueno es de que no era una cuestión de inglés, sino que era una cuestión técnica, de verdad, que es más fácil de solucionar. Otra pregunta que siempre he tenido es, digamos, nos enviaron un, 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 un libro, ¿verdad? Yo lo imprimí todo, pero, este, realmente como que si no es con el que estamos trabajando, ¿verdad? Dice de que, sí, eh, a mí no me gusta verlo de un solo, cuando vamos con una clase, cada quien tiene una metodología. A mí me gusta verlo los viernes. Los viernes que hacemos repaso, lo llenamos y nos, nos sirve como de repaso, ¿verdad? Porque ya lo vimos toda la semana y ahora volvemos a iniciar solo para hacer los ejercicios y vamos repasando. Y de una vez lo vamos llenando. Y, y, digamos, ese libro en específico con el que trabajamos con usted, no podemos tener acceso a ese. Esa es una presentación que yo hago. Ah. Yo la voy armando dependiendo a lo que, a la necesidad. O sea, yo ya tengo hecho, digamos, el del primer nivel, pero yo voy viendo, por ejemplo, si hay, este grupo, por ejemplo, es bastante rápido, van bastante rápido. Y son muy curiosos, hay muchas preguntas. Entonces, yo voy poniendo actividades de acuerdo al grupo. Hay grupos que son, ah, más lentos, necesitamos ver videos, algunas otras cosas. Entonces, yo lo voy adaptando de acuerdo al grupo. Ah, ya, ya. Entonces, lo que hago es que, sí, al final, yo les mando el screenshot para que vean lo que, lo que aprendimos. Sí, ahí yo, eh, bueno, casi todos los días la imprimo por cualquier cosa y la voy guardando. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Tiene alguna otra pregunta o duda con alguna otra cosa? No, no, de momento no, Ticho. Ah, perfecto. Me llega que vamos avanzando. Igual, si tiene preguntas en el futuro, me puede escribir al chat grupal o también me puede escribir directamente y estamos a la hora. Sí, ahora, de hecho, la escribí por la mañana, no sé, porque nos estaban invitando a una reunión. Ah, sí, de acuerdo. Pero la verdad es que cuando nos quedamos así, yo, o sea, otro compañero y yo, Kikof, y así Kikof, y resulta que era la presentación del proyecto. Ah, ok, ok. Entonces, por eso nos estaban invitando y para que nosotros fuéramos ahora por la tarde. Ah, ok, qué bien, qué bien. Sí, sí. Después en inglés la pasé, bien nice. No, sí, eso es lo que esperábamos, eso es lo que esperábamos. Por supuesto, yo sé que sí. Ok, Eric, ha sido un gusto, espero que descanse. See you next Thursday y cualquier cosa estamos a la orden. Igual, muchas gracias. Cuídense, feliz día. Cuídense, good night.